Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, B. Y esta es la razón por la que Jaehyun de JYJ rompe con sus novias tan rápido que hace llorar a los fans. En una transmisión en vivo previa con Jaehyun que revela a los aficionados por qué nunca ha tenido una larga relación con sus novias pasadas, Jaehyun admite que incluso cuando tiene novia, todo lo que puede hablar son de sus fans, así que naturalmente la relación se debilita, lo que resulta en una ruptura. En la posición de las novias es posible que no entiendan por qué habla de sus fans cuando está con ella, pero Jaehyun es conocido por su amor desbordante por sus fans, ya que lo han estado apoyando durante mucho tiempo. Luego les pregunta a los fans si tienen novio. ¿Tienes novio, verdad? Ahora que tienes novio, habla de mí cuando estés con él. Inténtalo. Déjame ver cuánto duran chicos. Posiblemente terminarán muy pronto, dijo Jaehyun. Luego un fan le preguntó. ¿No saldré ni me casaré? ¿Esto es algo bueno? A esto Jaehyun respondió. ¿Por qué me preguntas esto? Ustedes siempre me dicen que no tenga citas ni me case también. Luego toma la decisión de vivir solo con sus fans hasta el final. Ok, vivamos todos solos para siempre solos. Y luego alquilamos una casa de retiro y vivamos juntos. Parece que los fans de JYJ no necesitan preocuparse, ya que Jaehyun tiene todo su futuro planeado. Y el regalo del Día de Padres de V de BTS para su padre te hará llorar. V de BTS es un hijo que lo ama mucho y que una vez le dio la mayor cantidad de amor en un regalo a su padre. Durante una transmisión en vivo, V compartió que el Día del Padre en 2019 hizo una canción para su padre. V estaba tan emocionado con el regalo que no pudo esperar hasta el Día de los Padres y se lo dio a su padre un poco antes. Cuando V tocó la canción, su padre se llenó de alegría. La letra tuvo un gran impacto en el padre de V, ya que lloró un poco por lo conmovido que estaba por el regalo de su hijo. Cuando V vio cuánto le gustaba la canción a su padre, supo que era un regalo exitoso. V es verdaderamente un ángel. ¿Te gustaría tener un hijo como él? Y el solo de Rose de BLACKPINK ya tiene fecha oficial de estreno. V de BTS desde hace meses especuló sobre el lanzamiento del solo de Rose. Algunos internautas usaron el hashtag y menciones para demandarle a Watch Entertainment noticias sobre la nueva música de la cantante. BLACKPINK preparó uno de los detalles para The Show, el primer concierto en línea que ofrecieron a través de la plataforma de YouTube y donde después de varios meses se reunirán con Bling. Y hace unos días Gizzo mostró cómo las idols ensayaban para demostrar su potente energía sobre el escenario con el repertorio de su primer EP y el material discográfico de The Album. Una de las sorpresas del espectáculo de The Show la daría Rose. No sé por qué siempre le cambia el nombre o lo pronuncio diferente. La vocalista de BLACKPINK revelará un proyecto muy importante durante el evento. Medios de Corea del Sur informaron que fue el primer tema como solista de Rosé y que será revelado de forma sorpresiva y como regalo para Bling en The Show. Según los reportes, Rosé habló con la agencia y les propuso lanzar la canción en el concierto para que los fans la disfruten antes que nadie. Oye aseguró que el envy de Rosé tuvo una infraestructura colosal e invirtieron gran capital en el clip que terminó de grabarse a mediados de este mes. La compañía revelará el calendario de actividades promocionales en los próximos días. La decisión de Rosé y la empresa no es usar el prelanzamiento pero ambas partes están emocionadas por poder compartir un tema pero en palabras de Waiji será conmovedor y mostrará la voz dulce de la idol. Se especula que Rosé lanzará un disco y al final del reporte agregaron que no solo se escuchará la melodía de la idol. También interpretará una canción incluida en el álbum regular. The Show se celebra el próximo 31 de enero a las 2 de la tarde en horario de Corea del Sur. Los boletos del evento aún no están disponibles como la membresía del canal oficial de YouTube de la GearBand. Y Melon lanzará una nueva lista para descubrir los lanzamientos recientes más populares. El 25 de enero Melon de Cacao reveló el lanzamiento de una nueva lista llamada Recent 24 Hits traducida literalmente que permite a los usuarios consultar los nuevos lanzamientos más populares. Según Melon la lista es una muestra de las 100 mejores canciones que los usuarios han escuchado más entre las 9 canciones dentro de una semana de lanzamiento y dentro de 4 semanas de lanzamiento. La incorporación es un reflejo de la demanda que plantean los usuarios que quieren mantenerse actualizados con las últimas tendencias de música. El gráfico se encuentra debajo de la segunda pestaña que es la pestaña tendencias. Los usuarios podrán filmar entre canciones lanzadas durante la última semana o lanzadas dentro de las últimas 4 semanas. El método de agregación es el mismo que para el gráfico de 24 hits que se actualiza a cada hora al reflejar el consumo de 60% de descargas y 40% de streams durante las últimas 24 horas que provee de los usuarios que tengan más oportunidades de encontrarse con una amplia gama de música mientras que una variedad de artistas tendrán la oportunidad de ganar más oyentes. 24 Hits presenta canciones que están ganando popularidad constantemente mientras que Recent 24 Hits presenta canciones y tendencias populares recientemente lanzadas. Una fuente de Melon declaró Decidimos lanzar recién 24 Hits después de recibir comentarios de que era difícil descubrir nuevos lanzamientos tras la reorganización de las listas con una variedad de listas un servicio de curación personalizada basada en la base de datos de la plataforma líder en la industria y una serie de contenido original Melon brindará un entorno y una experiencia distinguidos por el streaming de música. Y bueno, ahí lo tienen por si quieren ver los últimos lanzamientos que son populares para que descubran más nueva música. ¿Y la hija de Parmyunsu quiere casarse con BTS? Así es como reaccionó Parmyunsu. Con BTS básicamente apoderándose del mundo no es de extrañar que su base de fans de ARMY sea enorme. Pero resulta que la hija de Parmyunsu, Mincio, también es ARMY. Y Parmyunsu se sincera al respecto en la televisión. Parmyunsu ha revelado muchas veces que Mincio es gran fan de BTS e incluso reveló a su miembro favorito. Ella se ha enamorado de V. Incluso compró la ARMY BOOM. Pero en el episodio reciente de TV Chosun, Wives Test, Parmyunsu confesó que en lugar de querer casarse con él como muchas chicas pequeñas, el sueño de Mincio era casarse con BTS. La respuesta de Parmyunsu no tiene precio. En lugar de oponerse al sueño de Mincio, él estuvo completamente a bordo y le dio su apoyo. Le dije, realmente quiero que te cases con BTS también. Si lo haces, cambiará mi vida por completo. Espero que eso se convierta en realidad. Es común que sus padres estén en contra de que sus hijos sueñen con casarse con un idol. Así que la inesperada reacción de Parmyunsu tiene a todos riendo de carcajadas. Y la exnovia del rapero Iron deja una publicación críptica en Instagram después de su trágica muer. El 25 de enero del 2021, el rapero Iron fue descubierto muer fuera de su apartamento. Según un informe policial a través de PORS Kyungyang, Iron fue encontrado tirado en un macizo de flores fuera de un complejo de apartamentos por un guardia de seguridad. Se lo encontró sangrando aproximadamente a las 10.25 am hora coreana hoy. Lo llevaron a un hospital cercano, pero lo declararon muer. Después de la noticia, a media tarde, su exnovia publicó la siguiente foto en Instagram. Sin pie de foto, la foto es de la estrella de Hollywood, Nicole Kidman, celebrando después de que finalizó su divorcio con Tom Cruise. Previamente en 2017 se informó que había sido arrestado por agresión física contra ella durante las relaciones sex. La publicación es muy críptica y los internautas han implementado que alude a la noticia del amor de Iron. Los internautas en Twitter han puesto los dos juntos como comparación. Su cuenta de Instagram está configurada como privada. Bueno, sin duda, muchas chicas son bastante malas. Aún cuando seguramente él se equivocó, hizo cosas malas, también como que esta publicación fue como mucho de burla, ¿no? Creo que nadie merece terminar así. ¿O tú qué opinas? Aunque quién sabe, también, pues todos somos malos a veces. A veces algunos chicos también son bastante malos con sus novias y viceversa, si es de qué. No hay que generalizar, pero pues, ¿qué onda con esas publicaciones tan malas? La gente es mala en general. ¿O tú qué opinas? Déjame tus comentarios y tus experiencias crípticas en los comentarios. ¡Gracias!